convertir 180 kilómetros por hora a metros por segundo primero colocamos acá ese 180 ahora viene acá kilómetro kilómetro equivale a 1000 metros así que entre paréntesis vamos a colocar ese 1000 metros acá la m de metros cerramos paréntesis y ahora viene la rayita que está por acá que es equivalente a lo que voy a escribir por acá ya está la raya ahora viene abajo h de hora y la hora vale 3600 segundos que vamos a colocar en la parte de abajo 3600 segundos ahora vamos a simplificar los números que terminan en 0 arriba y abajo a ver acá el 1000 y acá 3600 terminan en 0 se van esos ceros del final ahora otro 0 del final se va ahora el 10 y el 360 podemos sacar la mitad mitad de 36 es 18 y la mitad de 10 es 5 ahora fíjense que acá hay un 180 y acá abajo un 18 se puede dividir ¿verdad? 180 entre 18 lo dividimos y va a salir 10 y ese 10 lo colocamos por acá ahora paréntesis que significa multiplicación y ahora viene el 5 que quedó al costado del 5 está el m y debajo quedó el segundos o sea le pongo solamente la s de segundos y listo multiplicamos 10 por 5 50 y baja metros por segundo respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa 거부 y Gracias por ver el video.